No sé si es aquí al lado, ¿no? A ver... No, para mí me confundí con mi flecha. No, para mí me confundí. Nosotros, hemos venido a buscar a Mercer Frey. Si me acompañas, intentaré explicártelo por el camino. Por aquí, por favor. Voy tirando. Así que esto es el salón de los ruiseñores. Y ha oído hablar de este sitio cuando reuní al gremio, pero nunca creí que existiera. No soy sacerdote y desde luego no soy religioso. ¿Por qué? La habilita. ¿Y la otra? ¿Nos fiemos de la otra o qué? Perfectamente nos voy a hacer una trampa. También hay que no sea... A ver... Esta cadena va o qué. No puedes usar esta ahora mismo. El tiempo vuela y Mercer sigue ahí fuera. Vamos a poner esto en marcha. Tío, la piedra. Qué piedra. Ponte el armador de ruiseñor. Atuendo. Ah, pues mi cara se te va a poner una armadura de este ruiseñor. Sí, debemos estar los tres, ¿no? A doblar entero. Perdón, perdón, perdón. Te acostumbro ya a la del muro que hay ese. ¿Qué está? Ya está. No. Parece reticente a ponerte la armadura de ruiseñor. Y me falta, tío. Las botas. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A pucha. Ya, ¿contenta? Madre mía, qué pesadilla. Parece una caballera luna. Tenemos estos atuendos. Ahora, ¿qué? Tras esta puerta, está el primer paso para convertirse en ruiseñor. Alto, alto, muchacha. Agradezco la armadura, pero... ¿Convertirme en un ruiseñor? Eso nunca lo habíamos hablado. Si queremos tener alguna esperanza de derrotar a Mercer, debemos contar con el apoyo de Nocturnal. Para que te acepte como uno de los suyos, hace falta llegar a un acuerdo con ella. ¿Qué clase de acuerdo? Necesito saber los términos. Los términos son muy sencillos, Briñolf. Nocturnal te permitirá convertirte en ruiseñor y utilizar tus actitudes para todo lo que desees. A cambio, tanto en la vida como en la muerte, deberás servirla como guardián del sepulcro del crepúsculo. Claro, siempre voy a la puchinada, ¿eh? Aunque en esta situación supongo que no hay mucho que perder. Bien, si esto significa el final de Mercer Frey, podéis contar conmigo. ¿Qué hay? ¿No tienes todo listo para hacerle el juramento a Nocturnal? Bien, cuando abra la puerta, ponte en el círculo al oeste. Esto basta para hacer que la cabeza te dé muertas, ¿eh? Pero vamos, ¿qué es para hoy? Creo que deberíamos fiarnos de la chica y aceptar el trato. Hablaremos cuando completes el juramento. O sea, Ana, tú no estás invitada, ¿eh? Pero bueno. Me cajo de mi levento, ponte delante, ¿eh? Yo te invoco, Lady Nocturnal, reina de la oscuridad y emperatriz de las sombras. Escucha mi voz. Ah, Carla. Me preguntaba cuándo volverías a ver de ti. Perdimos algo, ¿verdad? Mi señora, he venido ante ti para arrojarme a tu misericordia y aceptar la responsabilidad por mi fracaso. Ya eres mía, Carly. Establecimos tus condiciones hace mucho. ¿Qué podrías ofrecerme ahora? Tengo otras dos personas que quieren negociar el juramento. Servirte tanto en la vida como en la muerte. Me sorprendes, Carly. Esta oferta me beneficia clarísimamente. Mi deseo de eliminar a Mercer supera con creces cualquier ansia de riqueza sinustrísima. ¿Venganza? Qué interesante. Muy bien. Las condiciones son aceptables. Adelante. Lady Nocturnal, aceptamos tus condiciones. Nos dedicaremos a ti como centinelas tanto en esta vida como en la siguiente. Honraremos nuestro acuerdo en esta vida y en la siguiente hasta que hayamos cumplido tus condiciones. Muy bien. Nombro con el título de Ruiseñor a tus iniciados y te devuelvo esa condición a ti, Carly. En el futuro te sugiero que evites volver a decepcionarme. ¿Ya vas a por Mercer o qué? Ahora que ya has realizado el juramento, es hora de revelarte la última pieza del rompecabezas, el verdadero crimen de Mercer. Mercer pudo entrar en la cámara del gremio sin las dos llaves porque había robado algo del sepulcro del crepúsculo, la llave maestra. Con ello, puso en entredicho nuestros lazos con Nocturnal y en esencia, hizo que se nos acabara la suerte. Bueno, sí, pero no se limita a las barreras físicas. Todos tenemos aptitudes latentes, el potencial de llevar un gran poder, guardadas a buen recaudo en nuestra mente. Cuando te das cuenta de que la llave puede abrir esos rincones, el potencial se vuelve ilimitado. Aunque le beneficiaría más de lo que alcanzas a imaginar, al final le haría más mal que bien. Si la llave no se devuelve a su cerradura en el sepulcro del crepúsculo, las cosas nunca se harán igual para el gremio. A medida que pasara el tiempo, nuestra suerte disminuiría hasta desaparecer. Y no sé si lo sabes, pero nuestra asombrosa suerte es básica para nuestro oficio. Muy cierto. En nuestro trabajo rara vez devolvemos un objeto a su legítimo dueño. Antes de partir, Brynjolf tiene algunos asuntos que comentarte. Te aconsejo que lo escuches. Escucha. Carlia y yo hemos mantenido una larga discusión antes de que llegases. Gracias a tus esfuerzos, la traición de Mercer ha quedado expuesta. Una vez nos ocupemos de él, todo lo que queda es restablecer la fuerza completa del gremio. Hemos llegado a la conclusión de que tienes el potencial para sustituir perfectamente a Mercer como líder del gremio de ladrones. Llevo en esto mucho tiempo, mucho. He robado chucherías a los nobles y he tendido trampas a sacerdotes para incriminarlos por asesor. Se me da bien lo que hago. Quizás sea uno de los mejores, pero es lo único que sé hacer. Nunca se me dio bien liderar. Líder de los magos, líder de los ladrones, líder de todo. No, 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 no. Ahora creo que... Mira, llámame loco si quieres, pero me... Además, prefiero morir con sangre de Mercer en mi espada que pasar el resto de mi vida lamentando haber corrido en sentido contrario. Venga. Hasta que nos volvamos a ver, chicos. La gente se me ha hecho un poco pesadita ahí encruzando ese pedido a la gente, ¿eh? Bueno, a lo mejor le doy... Le doy puerta, la dejo por ahí. Para que se da bien que me ayude, pero sin cordial. El norte. Iktang. Ahora, vamos al paso de arco de Mishrolinoso. Que estamos cerca. Y así acabamos con Mercer ya en este... en este directo, ¿no? Bien. Esta es que está tan raro. ¿Qué? ¿Qué? Afortunado soy. Siempre he estado ahí abajo de las montañas. Oye, aquí no serían donde los gigantes aquellos, ¿no? Uno de los trolls. ¿Quién está ahí? Voy a ir tirando, ¿eh? Así que de no salta. Y no voy a poder pasar. Voy a ir tirando. ¿Dónde está el tío? ¡Aquí! ¿Dónde me pasa? ¿Dónde está? Por aquí. ¡Un vampiro! ¡Yo! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sé cómo va. La espada de gana no puede decir que se comporta con ellos. Pero... no me importa. Muchos. Hay tres o qué? Hay tres, tío. La serrana no viene. Tiene quedado uno. Me acuerdo de alguna trampa, mejor. Qué fuego, tampoco. No vamos a asustar con el fuego ahora. Lo malo es sacar enemigos aquí. Hay una araña por ahí. Hostia, una araña. Sí, sí, sí. Mira, mira. Falta. Compartir. Long favorito. Mant Kas. ¿Tú? Fue muy traidor, nunca hay que cuidarse de los enemigos Vamos a enseñar que esto parezca Otra mía No me interesa tampoco Ya están estos dos ¿Dónde? Vale, para aquí, para aquí Trampas ¿Qué es eso? Es Mercer, mirad, está ahí abajo Voy, muchacha Hay Falmer No hay forma de cruzar Juega con nosotros Quiere que los sigamos No hay forma de cruzar 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 Ya soy vampiro No hay forma de cruzar No hay forma de cruzar vamos a ver esto hostia me va a volver a ver este lugar es un laberinto como se orientaban los enanos por aquí es que Arlea tiene que haber alguna cosa para abrir esto tenemos que devolver la llave y 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 las bolas no se mueven por lo que parece que no se están moviendo ellos las trampas aquí las trampas aquí rápido y y y y y y y y y mucho falmer muchísimo falmer muchísimo falmer este hay un gigante ahí no se levante esa mierda y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Joder, el merced es donde se ha metido Más Ahí vienes No hacemos nada Pasa Uff, cabras La ratilla esta Joder, el merced es donde se ha metido Ahí está Joder, el merced es donde se ha metido 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 Nuestras acciones siempre han sido las mismas Ambos mentimos, engañamos y robamos para alcanzar nuestro objetivo Está claro que nunca verás la llave maestra como lo hago yo Como un instrumento de riqueza ilimitada En vez de eso has elegido tropezar con tu propio inicio Entonces la suerte está echada Y una vez más mi espada saboreará la sangre de un señor A ver si me ha dejado un señor No 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 hacer invocación porque no sé cómo va a costar este tío mejoración y ahora la restauración 1 ah 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 Pero mira, tendría que haber muerto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Aquellos dos se están peleando? ¿El Brinwolf o el Hermano? ¡Aquellos! 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 ¡Me mata! ¡Es que qué chetao, tío! ¡De verdad! ¡Es que se leen a la vida entera ya me ha dado! ¡Aquellos! 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 ¡Se ha ido de vacaciones! ¡Se ha ido allá abajo! ¿Aquellos le apetece irse abajo? ¡No! porque no lo veo curación, restauración, curación él lo detecta venga, a correr ya me muestra ah meh tiene mucha de esto pero es una mierda de para adelante de avidez absorbe puntos de vida mmm este sitio se viene abajo rápido coge la llave maestra y el ojo y salgamos de aquí no ha habido suerte algo debe de haber caído al otro lado de la puerta porque no quiere moverse tenemos que encontrar otra salida antes de que esto se llene de agua y 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 hay que buscar una cueva para salir por aquí por el túnel este no por aquí no por aquí no pero tío pero tío menos mal hostia que agobio que agobio vamos vamos ya no subimos el agua no ahora mismo estoy ocupado chico podemos hablar más tarde y 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 con certeza si te ayudará dentro del sepulcro pero seguro que lo vas a necesitar mucho más que yo he tenido este arco casi toda la vida y nunca me ha fallado espero que a ti te de la misma suerte va a entrar en el sepulcro del perbúsculo tengo cosas y esas y 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